Música Hoy yo estaba muchachón, buscando a las muchachas y conociendo el ambiente, calorcito, rico que me encanta. Todavía estaba muchachón, seguía tocando mi piano de vez en cuando, pero... Entonces hicimos un grupito, hicimos un grupito, los muchachos del barrio. Yo me acuerdo cuando vine al principio, yo he pasado por la esquina del barrio ahí, empezaban a chiflar. Y yo me decía el bobo, porque eran como ocho muchachos, yo me decía el bobo para meditar una vaina. Estuve caminando y después, como el tercer día que me hacen lo mismo, yo paro y digo, esto ya se acabó, ¿qué es la vaina? Y dice, no, 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 queremos conocerte. Me dijeron que usted toca piano y queremos... Ah, hombre, cómo no. Hicimos un grupito. Pasamos un día por un restaurante que estaban abriendo, estaba el señor Roncayo ahí, Rafael Roncayo. Y nosotros nos subimos a tocar, ¿sabes? Como estábamos mostrando nuestras habilidades en ese tiempo. Y nos dijeron, oye, ustedes tienen trabajo, ¿no? No, no me acuerdo exactamente. Quiero que toquen en la emisora. Ah, nosotros para nosotros eso fue, imagínate, a esa edad, Alfonso Mesa, el pianista. Que en paz descanse. Tremenda persona. Me ayudó mucho también. Me decía, toca. Yo con pena, con nervios, ¿sabes? Porque por radio no se puede uno equivocar. Toca, toca. Yo me metí a decir lo posible con Alfonso Mesa. Yo veo en la estación de radio, en el paseo Bolívar, la vieja estación. No sé dónde queda ahora ni qué es la vaina. Esa era Emisoras Unidas. Emisora Atlántico. Ah, Emisora Atlántico. Emisora Atlántico. Emisora Atlántico. Se llamaba Pacho Galán, era el director de la orquesta. Pero mi maestro, aquí, el primer maestro que estuvo fue el señor Vázquez Pedredo. Tremendo pianista. Ay, la posición de la mano cuando no estaba mal. ¡Pam! Me daba un tancazo ahí con un lápiz. Y yo, ay, 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 ay. Le decía, mi papá tiene que practicar, tiene que practicar, tiene. Y así, entonces, me acuerdo que Alfin hizo una, ¿cómo se dice? Como un concierto entre todos los discípulos. Y yo toco. Pero yo siempre, había una parte, primera parte y segunda parte. Cuando terminaba la primera parte, yo tenía que seguir la segunda parte. Pero siempre que yo, al final, me equivocaba, no sé por qué. Entonces, tocando allá y eso, eso, me equivoqué. Y me venía así, y veo una pelada ahí. Y la pelada me hace... Me sacó la lengua de la pelada. Yo me pongo nervioso. Luego de vivir a mediados de los años 40 una temporada en Barranquilla, el joven Álvaro Escobar regresó a Nueva York a buscar su destino como músico. Porque yo desarrollé en Nueva York. Y me metí en la Unión de Músicos a los 16 años. Y entonces, ahí empecé. Y ahí empecé a buscar trabajo mientras pasaban los tiempos. Pasaba un año y pico. Pero yo trabajé aquí y allá. Bueno, con grupos locales. Pues yo leía música desde niño. Tuve esa suerte. Mi papá me enseñó a leer música bien. Así que yo leía la parte de piano. Casi como leer un periódico. Entonces, me llamaron un amigo mío, Juan Manuel, que estaba tocando con la orquesta de Pulpi Campo. Ahora todos bailan conmigo a ira. Oye, mira, Juanvirito. Yo te invito pa' que bailes conmigo esta noche. Ahora todos bailan conmigo a ira. Una orquesta aquí, él era el frente de la orquesta. Él tocaba Maracas y tenía un sombrito de baja. Y bailaba enfrente. Y él tenía una orquesta, éramos como ocho. Entonces, decidió hacer una orquesta buena y ahí habló con Tito Puente. Antes de que Tito fuera famoso. Entonces, ya eran conocidos los músicos, como eran músicos. Pero todavía no habían tenido esa orquesta. Entonces, entonces, había esta orquesta de Pulpi Campo para corregirla bien. Porque no está buena. Y éramos ocho. Y nos puso los papeles de música. Y tocamos una pieza. Nos puso otro papel, nos tocamos otra pieza. Nos tocamos tres piezas. Y al final la tercera dice, Usted, y usted, y usted, y usted, a cinco. Usted, y usted, usted, afuera. Usted, y usted, se quedan. Quedamos tres. Aquí está Pulpi Campo dirigiendo Tito Puente. Éramos ocho. Cuando vino, nos puso a tocar unas piezas. Y al fin de las piezas dijo, éramos ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Para afuera. Uno, dos, tres, se quedan. Yo me quedé con la orquesta. Y entonces ahí estuve con Pulpi. Tito se fue y hizo su orquesta, se hizo famoso. Como el año y pico me llamó a mí. Para que trabajara con él. Tu acompañante en el piano está... Bueno, el maestro Al Escobar. ¿De dónde es Al? El colombiano de Barranquilla, de la costa de Colombia. Entonces, ¿el bajo? El bajo de aquí, de Puerto Rico. Su nombre te lo dio hace un ratito. Chencho Rivera. Chencho Rivera. Miguelito... Chencho Rivera. Que es de Cuba. Pedro, que es de Nahuabo. Y yo que soy de Ponce. La Liga de Naciones. La Liga de Naciones. Yo recuerdo aquello cuando los ponseños decían, no, no, no. Usted decía, no. Oye, usted es puertorriqueño. No, chico. Yo soy de Ponce. ¿Verdad? Tiene una pelea con San Juan del demonio. Claro, claro. Bueno, me dicen que el próximo número es un lamento. Sí. De Eliseo Grenet. Sí. Eh... Un gran... Sí, esto viene de la obra teatral, que la obra se intituló Facundo. Y en esa obra, el maestro Grenet escribió El Lamento Esclavo. Y claro, yo tengo una manera de identificarlo, más o menos dando a entender al público que esto, imagínenselo con una orquesta ya, de 30, 40 profesores en el teatro, haciendo el bolero de Rabel, a ver, en Dova York, muchachos. Ahí. Bueno. Esclavo soy. Negro nacido. Negro es mi color. Y negro es mi sueti. Sí. Pobre le vi, supuriendo hoy, este color dolor hasta la muerte. No. 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 Soy loco, mi caja, cautivo, sin la libertad, no vivo. Que los negros libres un día serán, ay, mi negra pancha, mamá, vos sos que los negros libres, mamá. Que los negros libres, ye, 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 que los negros libres, mamá. Que los negros libres, ye, 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 que los negros libres, mamá, serán, ay, ay. ¿Qué te gustó? Muchas gracias. Bueno, lo que le llaman ahora salsa, pero como decía Chito Puente, la salsa es para la comida. En la música, la música que le dicen salsa es la huaracha cubana, el son montuno, todo basado en música cubana, cubana. De ahí vienen los demás, porque en Puerto Rico se copió también, Barranquilla está ahora metiéndole la música tropical también, estilo cubano. Y en Chito Puente cogía la música cubana que le mandaban a él, lo que conseguía, y allá la pulíamos, se pulía, la arreglaba, le quitaba cositas, para que sonara americanizado. ¿Cómo te explicaré? Los acordes, armónicamente, acordes, acordes a trompetas, cuatro trompetas, bien armonizadas, que sonaban entonces grandes. Y entonces él hizo eso, y fue primero en usar el símbolo grande, para tocar música latina. Antes no usaban tampoco eso. Y él también usaba otra cosa, se paró en frente de la orquesta, usualmente era atrás, los músicos de ritmo, usualmente eran atrás, pero él cambió eso, y se quedó así. Después de la semana pasada,